Acaba Herbes, Tevez, Tevez, si la hace bien Boca tiene a Caleri para el otro lado, Pérez, Herbes, si la hace bien Boca tiene a Caleri para el gol, Palacios tiene a Caleri para el gol, Palacios se la da y Caleri se va, se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 Caleri ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí, Caleri! ¿Se la quisiste dar a Carlitos? ¿O no? Y como la pelota te quedó, le diste con la rabona. Sí, ahí está el pibe Caleri. Que salió del Bois. Señoras y señores, Boca. Boca le gana a Quilmes por 2 a 0. Palacios el primero. Caleri el segundo. 2 a 0. ¡Gambet la Garabocca! Y el que vino a ver a Tevez nunca se va a olvidar el gol de Caleri. Porque realmente es una ejecución formidable. Hay que saber hacerla, además. Porque le dio la pelota. Primero la gran jugada en contraataque del chico Palacios. Otro de los buenos rendimientos. Cruzó toda la cancha. Se llevó la marca a Tevez. Le despejó el camino. Le abre a Caleri. ¿Qué es lo que hizo Caleri? Por favor. Por favor. Hay que saber hacerlo, además. Para terminar definiendo de esta forma. Ahora, el imán que significa Tevez, ¿no, Dieguito? Porque primero intentó dársela a Carlitos para que la termine él. No recuerdo, no sé, ustedes ahí abajo, chicos, el último gol de Rabona de alguien. No. No sé. Sabemos a Borges, que es eso, tal vez, ¿no? Sí, sí. ¿De ahí atacando? No, hizo muchas, pero no sé si hizo goles de Rabona. Vamos a ver el gol y a diseccionarlo un poco más. ¿Cómo? La pelota le queda atrás, entonces tenía que hacer algo urgente. Un nuevo pase a Tevez, no. Ve que le queda atrás. Y confió más en la Rabona que en la pierna izquierda. Mirálo al Diego, mirálo al Diego. Impresionante, ¿no, Diego? Sí, sí. A la Torre y a Maradona, digo. Qué locura, ¿no? Por Dios.